por supuesto vamos a brindar un fuerte aplauso para Jairo Huerta un saludo muy especial para Domingo Cajina, fuerte el aplauso continuamos con la presencia de Kevin López y por supuesto el chambelante Saúl Limones, fuerte el aplauso near, far, wherever you are I believe that the heart does go wrong fuerte el aplauso para la quinceañera un saludo muy especial para Domingo Cajina, fuerte el aplauso para la quinceañera ¡Aluya! 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 Por supuesto por ahí vamos a con...